Vayan a ir niña Y en lazo Y en lazo Y en lazo Baby, ni que maripa y no Vayan a ir niña Con el chico y anda ir niña Vayan a ir niña Nada, vayan a ir niña Vayan a ir niña Nada, vayan a ir niña 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 Nada, vayan a ir niña Vayan a ir niña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!